Music Hit Factory Tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón Papi, no te dejes llevar por la distancia, mucho cuidado con la desilusión, porque yo quiero sentirte pegado, pegado como este reggaeton Abraza mi acaríciame hasta más no poder, quiero que seas tú el nene que roce mi piel, que me digas te amo cada noche y al amanecer Oye papi, espérame que ya casi llego, no sabes cuánto quiero yo quemarme tu fuego, no sabes las ganas que tengo de verte mami y ponerte a mauliar Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón Que la distancia no sea una excusa, tú le das ritmo a mi corazón y mis oídos solo a ti te escuchan, escuchan que tengo la razón Acuérdate que siempre yo te recordaré, aunque estés lejos nunca te olvidaré, no me digas que ya no regresarás, yo te esperaré Papi ya no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón Y en fin, cuarenta y dos, la misma nieve de tu infierno Yo quiero encontrar, un nene como tú, que me haga vibrar, y que me arañe el alma, ya tú sabes, va Chau! 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 Chau!